Gracias, presidenta. Gracias al secretario de Estado por comparecer en esta comisión. Esperemos que en la respuesta podamos aterrizar un poco más esos horizontes tan amplios y esas políticas ambiciosas, pero, como digo, muy amplias y pensamos que hay que concretar. Es más que evidente la necesidad de una estrategia a corto, medio y largo plazo para la región vecina del Magreb y el Sahel, una estrategia que tenga como objetivo fundamental resolver los conflictos enquistados, hablaremos también luego del Sahara Occidental, o los conflictos más recientes, aunque ya muy largos y muy dramáticos, como la guerra en Libia, con el objetivo de mejorar la situación de la democracia, de los derechos humanos en la región y también las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de nuestro país con esta región. Hablaré de algunos temas concretos, sobre los que le voy a hacer algunas preguntas. En la política española hacia esta región, Túnez debe entenderse como el único ejemplo ahora mismo de esa democracia surgida de las revoluciones de la primavera árabe, una democracia muy frágil y debemos tener como objetivo fortalecer esa democracia y esos avances, el desarrollo económico mutuo y afrontar la amenaza terrorista sin poner en riesgo, como digo, esos avances y los recién conquistados derechos. Túnez podría ser, si lo hacemos todos bien, un ejemplo para toda la región. En ese sentido, queremos manifestar nuestra preocupación por el debilitamiento desde las estructuras de poder, todas esas organizaciones y sociedad civil que impulsó y hizo posible la revuelta que acabó con aquel régimen dictatorial y nuestra preocupación por el regreso del Gobierno a políticas de represión, de libertades y recortes de derechos con la excusa de la lucha antiterrorista bajo una fórmula cuyos resultados ya se conocen, no han dado buenos resultados. Nos gustaría saber en ese sentido cuál es la posición de España y cómo España está… Pensamos que la solución, que una de las soluciones puede ser estrechar las relaciones entre nuestro país y Túnez en este sentido y nos gustaría saber cuáles son las medidas concretas o las acciones concretas que nuestro Gobierno está llevando a cabo en ese sentido. Por otra parte, la estrategia de nuestro país en esta región debe tener como eje central el conflicto en Libia y nuestra estrategia en Libia debe partir de un plan coordinado con la Unión Europea, con los organismos internacionales y la población libia que trabaje básicamente en la consolidación de las estructuras estatales del país, en frenar el yihadismo y en atender la grave situación de las personas migrantes o refugiadas que se encuentran en muchas cárceles libias, no lo olvidemos, y también huyendo del país y acabando en esa gran fosa común que es ahora mismo el Mediterráneo. Nuestra preocupación, lógicamente, es extrema, especialmente por la vulneración de los derechos nacionales y de los derechos humanos del pueblo territorio libio, víctima del caos, la pobreza, la guerra civil desde 2011. La gravedad de esta situación pensamos que requiere de un mayor esfuerzo diplomático constructivo que evite, por una parte, la cronificación del conflicto en territorio libio y también el contagio de este conflicto en la región, como ya han dicho en anteriores intervenciones. Es fundamental tener en cuenta que deben atenuarse los intereses de potencias internacionales y también de potencias regionales en el conflicto y en el tipo de solución que se aborde. Debe rechazarse, por tanto, todo tipo de intervencionismo militar y debe rechazarse, por supuesto, cualquier tipo de solución que no pase por considerar de forma igual a todas las partes en el conflicto. Es fundamental, pensamos desde este grupo parlamentario a apostar por el desarrollo económico y cultural como una estrategia a largo plazo y duradera de lucha contra el terrorismo yihadista. En ese sentido, pensamos que nuestro país debería de impulsar una revisión también de la política migratoria de la Unión Europea y de esa misión Sofía que usted ha mencionado. No sé qué evaluación se hace de esa misión Sofía. Lo que estamos viendo, como ya he dicho, es que el Mediterráneo se ha convertido en una fosa común de gente desesperada que está huyendo de la pobreza y de la guerra y no está dando buenos resultados. Pensamos que se tiene que revisar esa política y nos gustaría saber cuál es, más allá de alabar lo que existe, el análisis que hace el Gobierno de los resultados concretos de esta misión y de la política migratoria de la Unión Europea y cuál debería ser, en su opinión, el rumbo o la estrategia a seguir. Más allá, como digo, de un análisis muy amplio de cuál es el problema de Libia, más allá de un diagnóstico que, entiendo, todos compartimos, nos gustaría saber también qué estrategias o políticas concretas piensa llevar a cabo el Gobierno de España para solucionar y atenuar, para solucionar el conflicto y la guerra en Libia y para atenuar el grave problema de derechos humanos que se produce. La otra de las cuestiones sobre las que quería hacer mención es, evidentemente, la de nuestro socio privilegiado en la región, Marruecos. En primer lugar, hace referencia a la crisis migratoria, enlazando con lo que estaba comentando ya del Mediterráneo. Lamentablemente, hemos sido pioneros en la externalización de la gestión de las migraciones en la frontera con Marruecos. Triste ejemplo copiado después en Libia, pero no solo. También en Turquía pensamos que debemos avanzar hacia una gestión de la movilidad más respetuosa con los derechos humanos y el establecimiento de vías seguras para el refugio y el asilo. En cuanto a Marruecos, nos gustaría también mostrar nuestra preocupación por la situación en el RIF, por esas movilizaciones sociales. Nosotros somos hijos de movilizaciones sociales de ese tipo, que piden mayor esfuerzo en infraestructuras, en políticas de igualdad, en sanidad, en educación, en democracia, en respeto, en definitiva, de los derechos humanos, como hijos de un movimiento similar y conocedores de las consecuencias que puede tener. Nos gustaría saber cuál es la posición de España frente a esta situación. Y si han tenido ustedes contacto con el Gobierno de Marruecos, también para preguntar sobre lo que también vemos con preocupación, que es una respuesta represiva por parte de las fuerzas marroquíes, y saber si el Gobierno de Marruecos les ha comunicado cuál va a ser su estrategia y, por supuesto, cuál va a ser la posición o la postura que nuestro país adopte frente a eso. Y, para finalizar, no podemos dejar de hablar del Sahara Occidental. Coincidimos sorprendentemente en los objetivos, pero pensamos que el papel de España tiene que ser mucho más proactivo, mucho más protagonista y tenemos que hablar, al menos en esta comisión, sobre políticas concretas, sobre medidas concretas, sobre qué postura va a adoptar el Gobierno de España con respecto a la solución de ese conflicto enquistado. Y esa es mi pregunta. Nosotros pensamos que es necesario, evidentemente, buscar una solución justa y definitiva que respete los derechos humanos del pueblo saharaui y el derecho a la libre determinación. Y pensamos que es necesario que nuestra acción exterior tenga en cuenta una serie de elementos sobre los cuales también me gustaría conocer su opinión. Por una parte, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016, donde se establece claramente que los acuerdos de asociación y liberalización entre Marruecos y la Unión Europea no se aplican en el Sahara Occidental, la preocupación sobre la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental y también qué acciones para una solución política, como digo, justa, duradera y mutuamente aceptable a través de un referéndum de autodeterminación que se tendría que haber dado hace mucho tiempo y que es, pensamos, la única forma de poner fin a este conflicto. En cuanto a otras cuestiones que también usted ha mencionado, no quiero dejar de mencionar en el Sahel, ha comentado la gran aportación de España a ese fondo fiduciario de emergencias para África, pero a mí me gustaría preguntarle concretamente sobre una noticia recientemente aparecida en la prensa que indica a qué se están destinando los recursos de ese fondo que debería estar destinado a acción humanitaria, debería estar destinado a desarrollo y está destinado a políticas migratorias y a políticas migratorias que, como ya he dicho, no van en la línea del respeto de los derechos humanos y de la respuesta a las necesidades de lucha contra la pobreza y el hambre que hay en toda la región. Entendemos que la política seguida por el Gobierno español, no solo este, también los anteriores, con respecto al Mad Grep, es una política conservadora que no nos permite ser proactivos en frente al incremento en la región del terrorismo internacional, de las guerras, de los conflictos y la desigualdad. No olvidemos que el Mediterráneo es la frontera más desigual del mundo. Nosotros pensamos que debe cambiarse por una estrategia con elementos como los que ya he mencionado, que permita contar con una vecindad más segura, pacificada, con la que mantener efectivamente e incrementar lazos comerciales esenciales, unas relaciones de igual a igual entre la región y nuestro país, y además que permitiría elevar el papel y el protagonismo de nuestro país con respecto a esta región dentro de la Unión Europea. Apostamos por una política de construcción de paz que vaya a la raíz de los conflictos, y eso significa apostar por la seguridad preventiva, en este caso con nuestra vecindad. Acabo, presidenta. Seguridad y desarrollo económico compartido, solo así se avanzará en la reducción de esa desigualdad, en la violencia y los conflictos que ahora mismo azotan la región, en los derechos humanos y en la democracia. Como decía al inicio, grandes aspiraciones, grandes objetivos en su intervención, pero un enfoque, pensamos, no centrado en la dimensión política y la dimensión democrática de los problemas de la región, que nosotros pensamos que debe centrar la estrategia de nuestro país en la región. Muchas gracias.